Voy a cantar unos versos que ustedes escucharán Estos versos los que impuse, antes el murier de detrás Cuando estaba en Sinaloa, trabajaba y estudiaba Y a la vez de 15 años, con sus padres se le hablaba Que se iba a ir para el norte, a la Unión Americana La suerte a él lo ayudó Miren lo que ha sucedido Al transcurso de los años, trabajando con un gringo Se compra un restaurante, y trabajaba en barrio el mismo Cuando vas a Sinaloa, bajas un ranchito querido El rancho, la pichihuela, dice yo nunca lo olvido Porque allá está mi familia, vengo mis padres y amigos Cuando Eva de vacaciones, se junta con los amigos De ahí se va un poquito, al rancho donde ha nacido Porque allá está su familia, los de sus padres queridos ¡Gracias!